Carretera oculta a la izquierda, cuidado Que sea lo que Dios quiera, con un Mercedes, tío Y encima me toca un camino oculto Con un Mercedes Bueno, llevamos el motor V8, ¿sabes? Ay, señor Coger el teléfono, por favor, coger la llamada ¿Alguien tiene puntos? ¿Alguien tiene puntos para banear a Diosito? Cuesta difícil, cuidado, chavales Cuidado, eh, si queréis guardar ahí un poquito de distancia ¿Alguien, por favor, puede banear a Diosito? Unos 5 o 10 minutos estaría bien, suficientes son Para que pasemos este infierno Sin su presencia Rodito La primera en la frente, Chavi Oye, la ha pasado No me jodáis, coño Estáis ahí esperando Todos callados, tío Todos callados en el chat A ver, a ver, a ver si le viene una cuesta a Sariel Y se la traganta, ¿sabes? Vamos a subir la suspensión Vamos a ir sobre seguro Que hay mucho cabroncete Hay mucho cabroncete en el chat, ¿sabes? Me está saltando la alarma De cabroncete en el chat ¿Sabes? ¿Bien? ¡No! 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 Baneado el suscriptor Ahí lo lleva No está mal tampoco No está mal tampoco No está mal No está mal No está mal baneado No está mal baneado Sansi, vamos a parar un momentito Vamos a parar un momentito, Sansi, ¿eh? ¡Ojo que viene el Asier! Cuidado Ya, ya, ya ha venido el Asier El Asier ha visto El Asier ha visto la rutilla, ¿sabes? Vale, el Andy pasa El Asier ha visto la rutilla Y ha dicho ¡Coño! El LGT cogiendo carrerilla Vaya panda de cabrones, ¿sabes? Paso yo primero, ¿sabes? Me como la puta cuesta Y los demás cogiendo carrerillas Oye, de verdad, tío Me voy a poner esto, ¿no? Vamos a poner esto, tío ¿Por qué no sale esto? 21 horas ¡Mati! A ver si me sale bien lo de Twitch, tío Ahora, ahora no, no No voy a poder hacerlo ¿Por qué no me deja hacer el último clip Que he hecho, tío? Hace una hora aquí ¡Hecho! El salto que hay un poco más adelante de la cuesta ¿Ahí adelante dices tú? ¿O en otra que hay? Lombarba, ¿vas a hacer una más? No, no Vente si quieres Vente si quieres con la cámara cero No, porque son las 12 y cuarto Y voy a ir Voy a ir con Diosito Al SnowRunner ¿Sabes? Voy a ir con Diosito al SnowRunner A hacérselas pasar Que tiremos más para adelante Dice Sansi Cabemos bien, ¿vale? Si hay que echar más para adelante Avisarme, ¿vale? Si tenemos que echar más para adelante Decírmelo, porfa He subido un poco la velocidad Al salir Y he saltado como un pelín ¿Sí o qué, tío? A mí no me ha saltado el camión Ni nada Mira el colichón El colichón va a 120 por hora Eso no vale el colichón, tío El colichón va con los 300 410 caballos El colichón va con los 300 410 caballos Siete Si es que, tío Llevamos desde las 6 de la tarde ¿Sabes? Llevamos desde las 6 de la tarde, tío Me voy a ir al SnowRunner Mañana, si queréis Seguimos de rutillas Con el Bartolant ¿Vale? ¡Vale, Areaza! ¡Vale, Areaza! ¡Vente aquí, barba! ¡Vente! ¡Vente aquí si quieres! Aún queda rutilla No sé si queda mucho, ¿no? ¡El Areaza! ¡Empujarle para atrás! ¡Empujarle! ¡Empujarle! ¡480! ¡480! La carga son 10 toneladas ¿Vale? Por si lo estáis preguntando Estamos llevando Transportando 10 toneladas ¿De qué es? De bebidas Ya Ya tonto Si no sube le da algo Son las 6 Ya, tío A las 6 de la tarde Hora española He empezado yo A las 6 de la tarde Hora española He empezado yo El directo Y... Claro, tío Llevamos más de 6 horas En el euro Y yo Lo he dicho muchas veces El euro Le quiero hacer menos, tío Lo que pasa es que Es un juego que a mí me gusta A mí me gusta mucho el euro Y el cabrón del Sico Con los 730 caballos El motor V8 A mí el euro Lo que pasa es que Me gusta mucho Y... Pues... Pero me gustaría Hacer otro juego Lo que pasa es que Pues... Cosmo En cuanto pase el Cosmo Nos vamos Esta ruta oculta Es larga Cosmo ¿Sí? Vente, Lombarba ¿Se puede poner el Wall of Trug Aquí? No No hace falta que lo pongas El Cosmo Con su Iveco Despacito Pero sube Nos vamos Nos vamos Sube, sube El Iveco Sube, sube, sube El Iveco Sube No hace falta el Wall of Trug Aquí O sea No es que No, no No sirve Porque el Wall of Trug Son cargas Reales Y leales Y legales Cargas Legales Y reales Vamos a tener suerte Vamos a tener suerte Porque estamos haciendo La ruta oculta Con un trailer Más cortito De lo normal Y al ir con un trailer Así chiquitajos Al ir con un trailer Así chiquitajo Pues Algún volante En condiciones Bien de precio El de fanate El de fanate Sigue siendo El más barato ¿No? Xavi Es que Xavi No es por nada Pero últimamente Moza Bueno Moza no Xavi Moza no Últimamente Hay mucha gente Que se queja De Simu Fai ¿Sabes? Xavi No sé si te lo he contado Últimamente Me hablan muy mal De Simu Fai Tío Si os vais a comprar Un Moza Mirad A ver si lo podéis comprar Por otro lado Que no sea Simu Fai ¿Sabes Xavi? Mía Menos mal que no hay tráfico En contra ¿Sabes? Si no El G29 Es bueno Si el G29 Para empezar Está de maravilla Vámonos 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 Si viene su vida Ahora El G29 Yo empecé con él Calidad Precio Hay muchos Streamers Y Youtubers Que te lo recomiendan Y yo Yo lo he tenido Siete años Y te digo Que ningún problema ¿Eh? Ojo Cuidado con lo que hay aquí Toma Bueno Es mal que hay unas paredes Que si no me voy Si no me voy Para el precipicio Tío Menos mal que hay una pared ahí Cuidado con los baches Cuidado con los baches Eso Subid la suspensión Que si no Os quedáis ahí Venimos con cama baja Y no pasa Cama Cama baja Plataforma Plataforma baja Ahí no pasa El Driven4GT Y luego el G29 Yo de un Driven4GT Hubiera pasado ya Al Defanate Si puedes ¿Vale? El caso es Tener un volante Que esté económico Y que esté bien ¿Vale? Y una vez que ya veas Que te mola el rollo Y que lo vas a jugar Que no es un Porque hay una cosa ¿Sabes? Volvo Propa Hay como una enfermedad Que pulula por ahí Cuando alguien se va a comprar Un volante Que se llama Diositosis ¿Sabes? La enfermedad de la diositosis Consiste en lo siguiente Quieres comprarte un volante Y tienes que desembolsar Una pasta gansa Para comprarte un volante Y cuando lo tienes No lo utilizas Lo tienes de perchero ¿Sabes? Para colgar la camisa Pues lo tienes el volante ¿Sabes? Eso se llama Diositosis En honor A la persona Que le pasó primero Como siempre Con todas estas cosas ¿Sabes? Igual que el que descubre Una estrella Pues le pone el nombre suyo O el que le dé la gana Pues con esas enfermedades También ¿Sabes? Y entonces ¿Qué pasa? Que mucha gente A veces dice Uy Pues yo me quiero comprar Un volante Me voy a comprar Este volante Me voy a gastar La pasta Tal Y luego se lo compran Y lo tienen en la caja O lo tienen de perchero ¿Sabes? ¿Qué dice Giovanni? ¡Mierda! No sé yo con otra caja Venimos aquí con otra caja No sé si pasamos El Underworld Sí Ese lo tengo yo en Youtube Ese lo he jugado yo en Youtube Y a mí no me gustó A mí ¿Sabes lo que pasa? Deteniendo el euro Que es muy difícil Y siempre cometo el error De comparar el euro Con otros juegos de camiones O sea Cuando yo pruebo Otro juego de camiones Por ejemplo El Underworld El Alaskan Road Trucker El de camiones de Australia Y tío Lo acabas comparando Con el euro Y claro Pues un error Porque el euro Está muy por encima De esos juegos El Vilas Buenas noches ¿Cómo vamos? Ese es el problema Aljeto Imagínate Que te gastas la pasta Oquía Esa ruta cuenta Es para ir con un 4x4 Alguien se ha quedado ahí No, viene Viene el Sansi Viene el Sansi El Sansi Viene el Sansi Ahí hay una De baches Tío Que lo mismo Llevas La plataforma baja Mira, veis Aquí también El euro El euro no tiene Claro No tiene No tiene rival El euro No tiene rival Eso Eh Viene bien Que haya otra Compañía Que le haga un poquito De ¿Sabes? De competencia Porque al estar ellos solos Se toman muchas licencias Que si tuvieran Mira por ejemplo Sin ir más lejos Truques Mp Tenía el online Y la única manera De jugar al online En Truques Mp Era Entrando en Truques Mp No SPS online No existía ¿Sabes? Es como la panadería De Deuteros De Deuteros Tenía una panadería En un pueblo Y era la única panadería Que había Varios kilómetros A la redonda Entonces Toda la gente Rodito Grande Rodito Con esos 100 bits Muchas gracias Tío Toda la gente Compraba pan De Deuteros Le llamaban Tirano ¿Sabes? Hombre ¿Y qué pasó? Que cuando SPS Abrió La otra panadería ¿No? Abrió el online Pues a Truques Mp Además del bocado Que se le llevó Le quitaron un montón De peña Truques Mp Empezó A Ahora te pongo Los autobuses Ahora te hago Un convoy Todos los meses Te hago un convoy Ahora Te pregunto Qué quieres Desayunar mañana Y te lo sirvo En una bandeja De plata Ahora te pongo El dispatch ¿Sabes? Ahora te pongo Lo de los coches La rotación De los coches Empezó a poner ahí De todo ¿Sabes? Dice tú Anda Y esto Ahora cuando viene Una actualización Te lo hacen enseguida Cuando antes En Truques Mp Tardabas un mes Y pico En actualizar A veces Tardabas Más de las 4 semanas A veces Tardaba un montón Tío Entonces Viene bien Un poquito De competencia ¿Sabes? Porque si no Pues eso Tienen ellos El monopolio Y han hecho Pues eso Como Deuteros En su panadería Era un tirano Y ya está Cuando le abrieron La panadería De al lado Empezó a bajar Los precios Y todo Y ya A la desesperada Dejó entrar A presos De la cárcel Como Truques Mp Que le quitó Los baneos Permanentes A todos los trolls Y a toda la gente Que insultaba Y le quitó El baneo permanente Para que volvieran A jugar Para que se llenaran Las carreteras De Truques Mp Era una vez A la semana Era una vez Cada 15 días Era una vez Cada 15 días Areaza ¿Hay alguna ruta más Que tengamos que Tener conocimiento De ella? Nada, ¿no? ¿Podemos volver Areaza? Pues está bien Muy guapa la ruta Tareaza Muy guapa Muy chula